Con 365 delitos de odio registrados en 2022, el campo de Gibraltar se sitúa a la cabeza en cuanto al índice de este tipo de delitos de Andalucía. Es el dato que ha ofrecido este martes el presidente de la Asociación Roja Directa, Jesús Tomillero, durante la lectura del manifiesto y el izado de la bandera en la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar con motivo del Día Internacional del Orgullo. Se conmemora mañana 28 de junio, pero hoy se ha celebrado en la institución comarcal, junto al presidente en funciones, Juan Lozano. Para Tomillero, esos datos tienen una doble lectura e invita a la reflexión. Algo se está haciendo mal y creemos que el campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz no merecemos estar en el primer lugar en el índice de delitos de odio a nivel andaluz. Y desde aquí quiero recalcar que también hay que mirar el lado positivo, es porque se está denunciando y también la implicación por parte de las administraciones de los ocho municipios es importante a la hora de poder denunciar. Y también queríamos recalcar que ha habido 365 incidencias de delitos de odio, que solo se han marcado 18 en las comisarías y en las guardias civiles a nivel comarcal y que desde aquí quiero animar a la gente hoy, en el Día del Orgullo, que se denunciará mañana, pero hoy lo estamos haciendo en la Mancomunidad, que no están solos. Aquí no hay que diferenciar a nadie por su color, por su raza, por su religión y menos por su relación sexual. Por lo tanto, cada uno es libre y debe ser libre. Eso es la libertad de por lo mismo actuar y los derechos humanos se defienden. El Día Internacional del Orgullo es una jornada que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969. Se realiza para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus demandas.